El consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de Smate de segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal b y el literal d, ¿de quién? Del 2.4 que tiene que ver con el numeral 1. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando ahí en su casita. Ahora, este chico que tengo aquí a la par me dice, ¿y por qué solamente vamos a explicar estos dos literales? Porque el literal a y el literal c ya se encuentran dentro del canal, así como también el numeral 2 ya está explicado dentro del canal. Ahora, en la descripción de este video que vamos a explicar, que en este momento le vamos a explicar el literal b y el literal d, les vamos a dejar el link, repito, en la descripción de este video, les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos el literal a y el literal c, así como el numeral 2. Para que en este video esté completo todo el tema que tiene que ver con el 2.4. Ahora, para poder explicar esta temática, chicos y chicas, hay que tener presente lo que dice acá, ¿verdad? De que la ecuación de una recta L paralela a uno de los ejes de coordenada es, como literal a, y es igual a k. Si la recta es paralela al eje x, ojo lo que está diciendo acá. Si la recta es paralela al eje x, entonces la ecuación sería y es igual a k. Y el punto quedaría como 0, k. Pertenece a la recta L. Ahora, y como segundo punto, hemos aprendido de que x es igual a k si la recta es paralela al eje y, o sea que si es paralela al eje y, valga la redundancia, esta sería la ecuación y el punto quedaría como k, 0. Y pertenece a la recta L. Entonces decimos nosotros lo siguiente. En el literal b, vamos a decir lo siguiente. Tenemos el punto a, 0,1 medio, y es paralela al eje x. Aquí me está diciendo que es paralela al eje x. A se cumple lo que tenemos acá en el literal a. Paralela al eje x. Entonces la ecuación quedaría como y es igual a k. Entonces vamos a poner y es igual a k. Y según lo que tenemos como ecuación, si nosotros observamos el punto, quedaría 0, k. En este caso, ¿quién es k? k sería el que tenemos acá, que es 1 medio. Entonces decimos y va a ser igual y en vez de k vamos a poner 1 medio. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Y de esa forma nos quedaría lo que es la ecuación. Ahora, entonces venimos nosotros y vamos a hacer la gráfica y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer así. Este sería el eje horizontal, que es x, donde aquí tenemos los positivos en x y los negativos en x. Este sería el eje vertical, que es y, donde aquí tenemos los negativos en y y los positivos en y. Entonces, y me queda, según lo que tenemos acá, que y es igual a qué? y es igual a 1 medio. Ah, me está diciendo que es igual a 1 medio. Ah, o sea que si venimos nosotros y observamos este punto y lo graficamos, en este caso, según lo que tenemos acá, 0 en x, que sería aquí el origen y 1 medio en y. O sea que quedaría, si aquí arriba tenemos 1, entonces 1 medio, que sería aquí la mitad, mi asistente. Ese sería ¿quién? Ese sería el punto A, que es 0,1 medio. Y como es paralela al eje x, entonces vamos a hacer el siguiente trazo. Ahí lo tenemos. Esta es paralela al eje x, porque por más que se prolongan, nunca se van a intersectar. Eso significa, mi asistente, que así nos quedaría la gráfica y la ecuación del literal B. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y en el literal D nos echamos el mismo piquete, lo vamos a hacer por acá. Y nos dice el punto 3, menos 1 y es paralela al eje que? Al eje y. A es paralela al eje y. Entonces aquí se cumple lo que tenemos acá en el literal B. como es paralela al eje y, entonces nos quedaría la ecuación como x es igual a k. Y según el punto, me quedaría k,0. Entonces en este caso, ¿quién es k? k sería, según lo que tenemos aquí, en el punto sería el 3. Ahí lo tenemos. O sea que vamos a decir x es igual y k sería en este caso. Ahí lo tenemos. Según el punto, k es 3. Ahí lo tenemos. Entonces venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente trazo. este sería el eje horizontal x y el eje vertical y. Entonces me quedaría, según el punto que tenemos, 3, menos 1. O sea, 3 en x, o sea, 1, 2, 3 y menos 1 en y. O sea, sería aquí abajito. Y lo ubicamos acá. Ahí lo tenemos, mi asistente, te parece. Entonces aquí estaríamos ubicando que, pongámoslo por acá, pues sería el punto a, que es 3, menos 1. Y es paralela al eje y. Ah, como es paralela al eje y, entonces vamos a hacer el siguiente trazo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un poquito más para abajo, mi asistente. ¿Y qué significa eso? Eso significa que así no quedaría la gráfica, por más que se prolongan, nunca se van a intersectar con el eje y. Ahí lo tenemos. Repito, así me quedaría la gráfica y así me quedaría la ecuación. Y de esta forma nosotros estaríamos explicando esta temática. Ahora, no se les olvide, chicos y chicas, de que en la descripción de este video les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos literal A, el literal C y el numeral 2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.